La Luna, inspiración de poetas y pasión de lunáticos, admirada y soñada por muchos, pero al alcance de muy pocos, ya que según Destinia.com, agencia pionera en viajes al espacio, esto cuesta 16 millones de euros. Lo sorprendente es que un vecino de Villadiego, Burgos, ha afirmado ante notario que si el equipo del pueblo asciende a primera división en 10 años, les paga un trayecto a la Luna. Esto teníamos que contárselo. Por eso hemos tomado las de Villadiego. A 40 kilómetros de Burgos se encuentra Julio, el promotor de esta idea. Pues esta iniciativa surge desde verles esforzarse en el entrenamiento y es un reto también a la técnica para que en 10 años tenga preparado un cohete para que quepan todos los jugadores con sus respectivas parejas sin importar para nada la inclinación sexual. Estamos con Ángel, alcalde de Villadiego. Ángel, ¿qué le ha parecido la iniciativa de Julio? Yo la vi muy positiva para que nuestro pueblo se vea en muchos sitios. Como ayuntamiento no nos cabe otro remedio que apoyarla. Además todo ante notario, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Voy a presentar a los autores de la maqueta del cohete. Es el cohete que va a ir a la Luna desde Villadiego. El cohete lo van a construir en tiempo récord. Pues depende del material, la maquinaria que tendríamos para hacerlo. Yo creo que en tres años estaría. Pero ahí no entran 11 personas, ¿eh? ¿Tenéis pensado hacer algún tipo de prueba antes con gente? Sí, tenemos buscado una gente que le da igual volver que no, que no le importa estar aquí, que estar en la Luna. Oye, llevaríamos todas las comodidades que lleva, por ejemplo, un avión. Está pensado hacer dos portes. El primero sería los peores del equipo de fútbol, por si no vuelven. Y si todo va bien, meter a los buenos y tirar para arriba. Ven que te voy a presentar a los chavales del equipo. Enrique es el capitán del club deportivo Villadiego. Si en 10 años estáis en primera, os vais a la Luna. Eso parece. Después de la comunicación que nos hizo Juelita hace un par de semanas, todos lo tomamos un poco como loco. Y qué cosa que el domingo cuando llega esto, la mejor entrada en 10 años. Y después de esto queremos tomarlo un poco más serio. Los jugadores del Villadiego se preparan para las frías temperaturas de la Luna. Nosotros más que galácticos, gimnáticos. Estos jugadores tendrán que superar cinco ascensos hasta llegar a primera división. Estamos con José Manuel, alias Perra. ¿Qué prefieres, ir a la Luna o llegar a primera? Ya más cerca llegar a primera. Pero esto surgió aquí en el campo de fútbol, viéndoles entrenar un jueves y escuchando el sonido de ellos solo y surgió en base al esfuerzo que ellos hacían. ¿Qué es lo que pretendes con esta iniciativa? Que desde los pueblos se generen historias. Ilusionar a cuanta más gente mejor. Y quiero que la gente de mi pueblo crea en sí misma. Que los pueblos se mueren y hay que darles vida. Poder y más en Burgos. Ya ven, detrás de esta iniciativa desorbitada y un tanto friki, se esconde la ilusión de unas gentes que no quieren que su pueblo quede tan desértico como la superficie lunar. Anda que no, vaya regalo, un viaje a la Luna para los jugadores de Villadiego. Es verdad que es del 2010, todavía están a tiempo allí en Burgos. Pero mejor regalo es lo que tengo en las manos, mi niña Lola. Lo último que ha sacado al mercado, Concha Buica, la mujer que tenemos hoy. La reina de la copla. En este país, una mujer que ha revolucionado este sector, el sector de la copla. Orgullosa puedes estar, ¿eh? Bueno, dice, bueno. Nos comentabas hace un rato durante la publicidad que precisamente al venir a Madrid te sientes como un poco, bueno, en fin, angustiada, llena de nervios, de estrés. Claro, ya vivía en Palma y esto es un gran cambio en Mallorca.